En este día tan maravilloso para ti Tu padre que te quiera mucho Te va a dedicar una canción Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de brusa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Ay, es mi niña bonita Echa de nada y clave Es mi niña bonita Mi niña bonita Cuando la llegue a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armillo Recordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre Que el hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita